Una misa de celebración en la iglesia de la Santa Madre Teresa de Calcuta en Chinatown. En el lado noroeste de la ciudad, docenas asistieron al festival en la parroquia del Santo Niño Jesús. Por cierto, la próxima semana se llevará a cabo el popular desfile en Chinatown para marcar el inicio del Año Nuevo Lunar. Ahora vámonos a un avance de los deportes con el...